Bienvenidos a los resultados de Superastro del viernes 29 de octubre del 2021 Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas cuatro cifras y el signo 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas tres cifras y el signo O 100 veces lo apostado si aciertas las dos últimas cifras y el signo Y el número ganador es 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas cifras y el signo 2.000 veces lo apostado si aciertas las últimas cifras y el signo Signo Scorpion ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los A continuación otros resultados A continuación otros resultados Bendite la campana para ser el mismo économista Universidad Federalном desfile y activar la campana para serってる